El señor Evo Morales y todos sus compinches, por supuesto que tendrán que ser procesados y tendrán que dar cuenta ante la justicia boliviana y por eso vuelvo a reiterar, seguramente les espera una de las cárceles de Bolivia. ¿Él sería el principal acusado en este caso, investigado tal vez, Evo Morales? No hay duda, él mandó para que puedan tomar las acciones necesarias y puedan intervenir en Hotel Las Américas. Entonces, ante la situación que vivía el Departamento de Santa Cruz, en tratar de descabezar a los líderes del Departamento de Santa Cruz, por supuesto que montaron este caso y este caso determinó en muertes, en muertes y sobre todo en represión y personas que tuvieron más de 10 años detenidos preventivamente en Bolivia. En este caso, por supuesto que deben ser procesados y sobre todo encarcelados.